Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo te voy a explicar qué estupideces no tienes que hacer en el multinivel. Pues son las mismas que no tienes que hacer en ninguna empresa si estás trabajando. Muchas veces las personas trabajan en una empresa y se portan muy bien, hacen su trabajo de forma diligente, si no está el jefe intentan esconderse para hacer menos trabajo, total, como le van a pagar lo mismo al fin de mes. Este es un poquito la mentalidad de empleado. Yo he sido toda la vida empresario, yo solamente un año en mi vida, desde los 18 hasta los 19, fui empleado y nunca me gustó. Entonces yo siempre he trabajado por mi cuenta, he tenido negocios de todo tipo, ahora tengo 52 años que he cumplido hace dos días. Las estupideces que hacen normalmente las personas es pensar que se van a hacer millonarios en dos años sin hacer absolutamente nada. Si estás pensando eso, eres estúpido perdido. Si no quieres ser estúpido, tienes que pensar que tienes que trabajar muchísimo más que si tendrías que trabajar para otra persona porque es tu propio negocio. Es muy importante entender que la compañía de XN o cualquier otra empresa de venta directa a ti te va a pagar por el volumen de facturación. Hoy en día, que a veces está incluso más de moda en muchas empresas que ya no te hacen un contrato laboral, sino que te hacen un contrato mercantil y eres un freelance. ¿Qué quiere decir esto? Que te pagan por objetivos o incluso hay muchas empresas que hacen un formato híbrido. Es decir, te pagan un sueldo base muy pequeño y altas comisiones. Si vendes mucho o tienes muchos clientes, ganas dinero. Ahora bien, es muy estúpido pensar que vas a ganar mucho dinero si eres egoísta, si no te formas, si estás todo el día viendo series de televisión y no estás formándote viendo vídeos. No puedes ser estúpido. Tienes que ser inteligente. Fíjate en aquellas personas que han tenido éxito. Fíjate en aquellas personas que lo que tú estés haciendo sea igual a la empresa que estés trabajando. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto está trabajando? ¿Cuánto conocimiento tiene? ¿Cuánto tiempo lleva? Las personas que tienen éxito en cualquier empresa de venta directa o cualquier empresa de cualquier tipo normalmente es porque han estudiado, se han formado de ese sector, de ese producto, de eso que ellos están recomendando o vendiendo. Ten en cuenta que eso de que dicen, no, es que a mí no me gusta vender. Pues olvídate. Eso es una estupidez. ¿Te gusta vender o no te gusta vender? Tienes que vender, tienes que recomendar, tienes que buscar clientes, tienes que facturar. Sin facturación no hay dinero para repartir. Por eso me acuerdo una vez una reunión de líderes, que hay líderes que dice, bueno, este líder tiene bien poco, comentó, además es un chico muy majo, que no tiene nada que ver. Otra estupidez es, no, es que es muy buena persona. ¿Quién más da que sea buena persona? El mundo está lleno de buenas personas que no hacen nada en la vida. Lo que hay que hacer es trabajar, hay que producir. Este señor decía, cuando la compañía nos va a regalar, cuando lleguemos a un rango diamante, la compañía nos tiene que regalar un Mercedes. Eso es una estupidez. Vamos a ver, si un diamante llega con una facturación más o menos de 5 por 6, 30.000 euros en un periodo de tiempo, que puede ser un año, puede ser tres años, pueden ser seis meses, cuando tú has facturado más o menos entre 40 o 50.000 o 60.000 euros, eres un diamante. ¿Cómo te van a regalar un Mercedes que vale 20.000 euros si has facturado 30.000 euros? No hagas estupideces. Pues si haces estupideces, eres estúpido. Forrest Khan decía, yo no soy tonto, porque el tonto es el que hace tonterías. Así que piensa bien lo que estás pensando. Piensa bien lo que estás diciendo con tu boca y no declares estupideces. Sin más, deciros esto, no seas estúpido. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale me gusta y si no te ha gustado el vídeo, di que no te gusta y suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.